Y este fue un año muy fuerte para nosotros, para las exportaciones también. Macei se consolidó y se posicionó bastante fuerte en varios países y eso nos da muchísimo aliento como para poder tener un 2018 mucho mayor agua. Bueno, en el 2017 nosotros consolidamos nuestra exportación a Alemania a través de nuestro distribuidor de Alemania, también estamos vendiendo en Suiza y en Portugal, así que eso fue espectacular porque no es que estamos exportando directamente a Suiza, pero como la Unión Europea es un mercado común, nuestro distribuidor de Alemania tiene la potencia de poder distribuir en otros países también. Así que nos da mucha confianza de que nuestras crackers con semillas de chía, donde nosotros las semillas de chía le compramos a más de 1.500 agricultores de la agricultura familiar campesina, están llegando a países de primer mundo como Suiza, Portugal y Alemania. También otra consolidación importante fue que conquistamos finalmente el 100% del canal supermercado de Uruguay. Hoy en cualquier supermercado de Uruguay están bien posicionados nuestros productos. También logramos cerrar el trato con Bolivia. Ahora en 15 días más por fin sale nuestro primer contenedor a Bolivia, entonces eso nos entusiasma mucho. Y también estamos continuando el trabajo interesante que venimos haciendo en Brasil, lo cual con eso tenemos muchas expectativas también para el 2018. En el 2018 vamos a enfocarnos 100% en un nuevo país que es Argentina, donde el consumo de galletitas es demasiado superior a lo que es Paraguay. Imagínate que en Paraguay cada persona consume aproximadamente 3,5 kilos por año y en Argentina cada persona consume 14 kilos por año. Entonces multiplicas eso con la cantidad de gente que tiene Argentina y te da un valor realmente bastante fuerte de lo que es el mercado de galletitas ahí. Y para nosotros sería romper un poquito un esquema, romper un paradigma, porque quién iba a pensar que Paraguay iba a estar exportando galletitas a la meca de la galletita, que es Argentina, donde nace Terrabus y donde nace Bagley, donde nace Arcor. Pero bueno, nosotros estamos muy contentos con la aceptación inicial que estamos consiguiendo de algunos clientes con los que ya venimos hablando y tenemos mucha confianza que con la calidad y la innovación con la que trabajamos siempre en Macei vamos a poder conquistar de a poco con mucha humildad y mucho esfuerzo ese mercado también. El mercado más exigente siempre es la Unión Europea. Ahí estamos con muchos controles, con muchos análisis, pero realmente hoy Macei, por el trabajo de todo un equipo de compañeros que están atrás de la calidad de nuestro producto, está habilitado como para vender en cualquier país del mundo. Así que la confianza que nosotros tenemos en nuestro producto va por el sabor, pero también por la calidad de que sabemos que nadie va a encontrar nada malo en nuestro producto en ningún otro país, porque todos los productos salen de la misma forma siempre. Esa es la calidad constante y ese es el compromiso de cada uno de los colaboradores dentro de la empresa. Bueno, este año nosotros triplicamos la capacidad de producción en la fábrica. Realmente fue una inversión y una apuesta bastante amplia, porque con esa capacidad de producción adicional también tuvimos que contratar varias nuevas personas que están trabajando hoy con nosotros. Hoy Macei ya tiene 400 colaboradores trabajando dentro de la empresa y eso nos llena de orgullo a nosotros porque mientras más crecemos, más gente está trabajando con nosotros y bueno, la tecnología y el avance en los desarrollos de los nuevos productos es lo que nos ayuda a poder seguir impulsando ese proyecto. Es muy emocionante para nosotros el lanzamiento que estamos teniendo esta semana, que son chipitas. La chipapirú de Macei va a ser el primer producto de Macei que es 100% paraguayo. Macei nos tardó más de un año a nosotros desarrollar este producto porque Macei tiene máquinas que están preparadas para trabajar con harina de trigo. Este producto utiliza almidón de mandioca, ¿verdad? Entonces, organolépticamente es un poco distinto. Entonces, nos tardó muchísimo tiempo en poder desarrollarlo, pero el resultado final realmente es bastante interesante. Pero como la competencia también es súper fuerte, nosotros buscamos la necesidad de tener que diferenciarnos de alguna forma con nuestra chipapirú. Principalmente utilizamos los ingredientes de la receta tradicional y original, que son queso fresco, leche, huevo, almidón de mandioca, pero también queríamos darle alguna diferenciación en el packaging. Entonces, hicimos una alianza con los artistas Luque Luque, donde ellos pintaron una chiperita para nosotros, que es la chiperita que hoy está en el paquete. Y realmente para nosotros es un honor hacer eso, porque es como que una honra para el artista paraguayo que Luque Luque es una joya escondida que tiene Paraguay, que tiene que hacerse conocer. Entonces, nosotros el compromiso con Luque Luque que tenemos es poner cada uno de estos paquetitos en cada una de las góndolas que hay en el país, y así Luque Luque tendrá como un cuadrito suyo en los 25.000 puntos de venta que tiene Masei hoy. Y eso creo que es un tema que ambos vamos a ganar. Y ojalá más empresas hagan este tipo de alianzas con los artistas que tiene nuestro país, porque realmente es una industria del arte que tiene un potencial tremendo con los talentos que tenemos en Paraguay escondidos, y eso lo tenemos que dar a conocer.